Oigan amigos, el día de hoy estamos de regreso en el cine. Amigos, estamos a punto de ver Godzilla vs. Kong. Aquí Roberto y yo. ¿Y qué onda? Pues es un regreso al cine después de meses. Bueno, al menos yo sí he venido al cine en pandemia. El año pasado vine como tres veces. Vine a ver TNED, vine a ver Los Nuevos Multantes, Nuevo Orden. Yo sé, puras películas malas, pero pues venimos a ver Godzilla vs. Kong a ver qué tal está. Y pues para que vean cómo funciona esta nueva normalidad en el cine, ¿no? Pues miren, como pueden ver, la plaza está vacía de por sí. Y en el cine pues solo está la entrada y la salida respectiva. Con todo un filtro sanitario, ¿no? Ahí vamos a meternos. Y pues como pueden ver, el cine está pues muy vacío. Ahí está la sala para... La fila para comprar los boletos, pues con mucha sana distancia. Nosotros ya los compramos digitales, así que ya nos ahorramos como que todo el proceso de compra. Para los que pues quieren más seguridad, hago, ¿no? Ahí también está una taquilla electrónica para los que pueden... Los que quieran comprarlos de manera digital. Y pues los estrenos, realmente no hay muchas películas. Creo que la gente va a venir nada más a ver Godzilla vs. Kong. Pero pues no hay mucho... Bueno, está Pequenos Secretos, está Tom y Jerry, está caos. Eso no va a salir en el video. ¿Vas a quitar el audio, no? Tal vez. Que cada que sale una función, o sea, entran a limpiarla y desinfectar todo. Pues sí, tal y como se los dije, en las salas no hay nada de gente. Aparte tienen una separación de una fila así, otra fila no, y de asientos pues de dos en dos. Cuando compramos los boletos, pues se veía también vacío. Y pues, así está esto. Y bien amigos, este fue el regreso al cine. Como pudieron observar, es un lugar muy seguro, muy limpio. Así que no tengan miedo de regresar al cine. Recuerden que tienen todas las medidas de seguridad necesarias. Y puedes seguirnos cuidando con responsabilidad. Pero sin perder nuestro amor por el cine. Gracias por ver el video.